Gente bonita, ¿qué tal? Gusto saludarles. Por acá les saluda Mauricio Bendaño. Espero que estén teniendo un día genial. Y por acá vamos a platicar acerca del mock-up. ¿Qué pasa con este mock-up? El mock-up se considera con algo de herramienta de ventas. Y si bien es cierto, se ayuda como herramienta de ventas, pero el mock-up debe de ser usado para algo más que una sola venta. Y es que con este mock-up nosotros podemos reproducir volúmenes, reproducir forma, reproducir texturas, claro, caracterizaciones, grosores en nuestro paciente. Es decir, ahí es donde nosotros vamos a valorar nuestro encerado. El encerado que estuvimos planeando en la etapa inicial con este tema de un control, de hacer un encerado inteligente, no solo agregar volumen por agregar y cubrir todo el diente, sino que devolverle la estructura faltante al paciente. Y donde no hay que devolver estructura, no hay que sobrecontornear. Depende del caso, claro. Pero aquí llevamos a que el mock-up es nuestra representación física de lo que estamos, en este caso, un tanto digital, diseñando. Por lo tanto, esa representación física que yo estoy haciendo en digital, tengo que llevarla a fiel y tengo que probarla en paciente. Y ese va a ser mi mock-up. No solo va a ser con herramienta de venta, con este tema del smile creator, diseños de sonrisa y demás. No es solo para venderle al paciente, para que note el antes y el después. Sí ayuda. Y claro que es importante la mercadotecnia. Claro que sí, en cualquier ámbito. Pero es que aquí el mock-up también tiene que ser usado o se le tiene que dar la importancia que merece. Y esto es con unos fines estéticos funcionales. Combinar ambos. Es donde aquí vamos a valorar volúmenes, vamos a valorar grosores y vamos a poder visualizar cómo es que se ve en el paciente. Si tenemos que hacer retoques, este es el momento. Y hacer una planeación de, desde ahí, desde la etapa inicial, desde mi encerado, desde mi prueba física, en este caso, el mock-up, que puede ser un mock-up directo, mediante impresión 3D, o un mock-up indirecto, mediante impresión 3D, de nuestros modelos encerados, unidos, conformado un solo modelo, vamos a hacer una representación indirecta con una toma de silicón a ese mock-up y ese mock-up guiado por una silicona, vamos a inyectar nuestro material que va a ser nuestra representación física. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero lo importante es representar de manera fiel lo que yo estoy encerando, lo que yo tengo en digital. Eso es lo importante. Entonces, acá, nosotros, al llevarlo al paciente, es ahí donde tenemos que valorar y no esperarnos al material definitivo. Es aquí donde tenemos que anticiparnos de valorar grosores. ¿Cómo es que nos está quedando el volumen que estamos diseñando? ¿Es suficiente el grosor que estamos dando? ¿Cuánto espacio necesitemos dar para mi material? ¿Qué tipo de material voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer el abordaje del tratamiento? ¿Qué tipo de preparación voy a hacer? Todo esto yo lo tengo que elegir, lo tengo que seleccionar en mi etapa inicial e irlo probando con una representación física, con un mock-up, posteriormente realización de guías de preparación o una calibración de mis espesores de ese mock-up, de mi encerado. Porque de nada sirve hacer un encerado bonito, que se le vea al paciente bonito, que tenga un buen control de grosores, volúmenes, si no se va a calibrar esos espesores. Si tú no vas a darle ese contorno o eso que tú necesitas para llegar a ese encerado, de nada sirve hacer un encerado. Tú tienes que calibrar ese encerado en las preparaciones, dar los espacios indicados. En algunas zonas que si es sistema aditivo, si no necesitas dar espacio, no hay que desgastar solo por desgastar. Entonces aquí entran las etapas iniciales. ¿Cuán importantes son las etapas iniciales? No debemos esperarnos a tomar una impresión, mandarlo al laboratorio y que el laboratorio decida el material. No porque el laboratorio no sepa. Hay técnicos dentales, hay laboratorios dentales muy capaces, con un alto nivel que ellos pueden enseñarte a ti, odontólogo, el tipo de material y demás procesos. Pero aquí lo importante es que tú tienes que decidir, porque tú vas a hacer la preparación. En base al material, tú tienes que confeccionar esa preparación, en base al tipo de cementación, en base al tipo de procedimiento que vas a abordar. Todo eso lo tienes que decidir desde la etapa inicial. No puedes esperarte a solucionar un problema que presente el paciente en cuanto a la estructura o sus tratos, a que llegue la restauración y que no quede y tengas que hacer repeticiones, hacer ajustes o devolverlo al laboratorio. Tenemos que buscar ser más predecibles, tenemos que tener un control de nuestros procesos. Y es ahí donde nosotros tenemos que, desde la etapa inicial, anticiparnos estos pequeños detalles. Si hay que hacer ajustes, este es el momento. En la etapa de provisionalización, ejemplo. No en la restauración definitiva, porque todo esto, mi representación provisional, lo único que va a cambiar es en el material. Tú vas a llevar la misma representación que hiciste en cuanto a volumen, sellado, estructura, grosores, textura. Lo único que vas a cambiar es ese material provisorio por un material definitivo, porque tú ya lo elegiste en tus etapas iniciales. Tú ya planeaste, ya organizaste al paciente, ya preparaste, ya diste los volúmenes, los grosores de ese material, ya elaboraste tu plan de tratamiento. Llega la restauración definitiva, te anticipas a cualquier proceso del paciente y vas más guiado. Ojo, no quiere decir que vayas a ir perfecto. Hay ocasiones que hay variaciones de materiales, de procesos, pero lo importante es que vas a ser más predecible, vas a ser más propenso a errores, porque esto no quiere decir que los errores se vayan a ir. Errores pasan, por más que cuidemos nuestros procesos, en ocasiones hay errores que pasan simple y sencillamente. Lo importante es aquí, como tú vas a tener un control de procesos, vas a tener un protocolo, vas a poder ir a tu paso 1, 2, 3, 4, 5 y vas a poder identificar más fácil el error. ¿Dónde es que surgió? ¿Por qué surgió el error? Y vas a ver y vas a poder solucionarlo de mejor manera. Pero déjame por aquí, ¿tú qué piensas de esta etapa del mock-up? ¿Crees que solo es una herramienta de venta o va mucho más de un funcionamiento, de una etapa inicial que conlleva estética y función? Porque recuerden, estética sin función está condenada al fracaso.